Buenos días, Mabel, Mauricio, directo en directo, tres manzanas de Villa El Salvador han sido tomadas por comerciantes informales, comerciantes que se han ubicado en la puerta de las casas con sus triciclos, carretillas y también con sus productos. Esto es un pasaje que no tiene más de cuatro metros de ancho. Los vendedores a veces tienen la mascarilla puesta, pero en el momento de pregonar sus ofertas, se la quitan o la ponen a la altura del cuello, exponiendo también a las personas que llegan a comprar a este lugar. Antes de la cuarentena, la manzana no tenía ambulantes, sería a raíz del desalojo de los comerciantes informales que se ubicaban en la avenida Pastor Sevilla, fuera del mercado formal Juan Velasco Alvarado, que se trasladaron a esta zona ubicada en el sector 7, en el grupo 1 en Villa El Salvador. El señor Cristian Cárdenas, ayer vecino de esta calle, se comunicó al rotafono RPP porque teme que este desorden exponga a su familia al contagio de nuevo coronavirus. Escuchemos. Los volantes que están alrededor han invadido con su desorden, con su falta de salubridad, cada una de las calles. Todos los vecinos estamos preocupados. Acá hay niños, acá hay ancianos, acá hay personas que hacen todo lo posible por respetar las recomendaciones del gobierno. Algunos hasta están sufriendo de estrés, crisis emocional, y ver este desorden nos afecta. Las manzanas que se encuentran en esta situación son la A, B y C, que según los vecinos, aquí un día se instala un vendedor en la puerta de sus casas y mañana toma el lugar otro comerciante que seguramente llegó más temprano. Incluso son testigos de peleas por los espacios públicos. Directo en directo, RPP Noticias.